señoras y señores hoy ni bienvenidos ni miniaturas ni ediciones ni hostias putas hoy ángel calderón ha hecho historia señores ha hecho historia en el físico culturismo español el mejor puesto que ha tenido un culturista español en el misterio limpia de toda la puñetera historia señores sabéis lo importante que es eso ole ahí ángel calderón ole todos sus colegas su mujer su preparador fran spin y la madre que lo parió sí señor yo después de haber pasado numerosas horas viendo el campeonato retransmitiéndolo con vosotros ha sido una pasada pasada ver ángel calderón quedar segundo estoy todavía con esto de que no sé ni qué poner en el vídeo sencillamente es disfrutar de su físico disfrutar de lo que ha presentado en el mistero limpia me ha parecido una lucha brutal con san claridad son claridad y va muy bien todos sabemos ciertas cosas y ciertas polémicas que puede haber pero en una federación laxa en ese aspecto pues tampoco se puede decir nada si todos los que compiten ahí pues pueden aceptar también ciertas cosas no voy a entrar en polémicas no voy a entrar en mierda solo en aspectos deportivos y me parece que ángel calderón ha hecho vamos el campeonato de su vida ha quedado muy muy cerca de ganar el título y estoy seguro estoy casi seguro que puede llegar a conseguirlo ha sido el culturista más masivo el más grande que he visto yo con mayor anchura clavicular una densidad acojonante ha mostrado más cortes ha mejorado si cabe la parte inferior y le he visto mejor más seguro posando todavía se ha sacado más partido pues que creo que puedo decir que enhorabuena enhorabuena a mí me ha hecho disfrutar como un enano ahora mismo el culturismo español está con ángel y para el año que viene vamos va a estar al estajo no lo siguiente porque ha quedado el segundo de misterio limpia señores del 212 que lo vuelvo a repetir no sé si la gente es consciente de lo difícil lo complicado que es esto que ángel calderón venía de una familia humilde que se ponía a trabajar de en la construcción diez horas nueve o diez horas y luego se iba a entrenar al gimnasio sólo porque es su pasión y yo no y luego lo veis aquí en un misterio limpia es que es acojonante en serio es una auténtica pasada por eso ángel calderón tiene un mérito terrible el haber ganado aquí os voy a dejar el como como lo viví yo como lo retransmití porque porque es que no puedo no puedo poner más ni evitarlo ni ni leches o sea simplemente lo pongo disfrutarlo verlo y ya está no 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 puedo comentar nada más ni evitar nada más es que todavía estoy como como el shock y por supuesto me alegro muchísimo por él de verdad muchísimo fede también ha estado ahí con él en todo momento es un colega de toda la vida o sea que es la la compañía que ha tenido el apoyo frank sping pues lo está haciendo tío competidores en el mister limpia que quedan en el top 5 sabes o sea ha quedado uno en el top 5 y otro el segundo fijaros el mérito que también tiene este hombre ya tenemos aquí lo que tenemos aquí muchas veces no nos damos cuenta miramos a las cosas de fuera precisamente creyendo que son mejores pero en el territorio español hay mucho mucho nivel y también hay mucha mucha cualificación entonces espero que también sirva como reflexión bueno pues lo dicho aquí os dejo el como lo viví yo ayer si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido vamos con ángel calderón vamos con ángel qué bestia tío hostia ángel tío es el más ancho de todos tío mira mira qué ancho qué bestia tío lo que ha conseguido este chico qué puñetero mérito tío estar aquí cierra más más el izquierdo izquierdo cierra un poquito más muy buena controla las domen bien 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 he escuchado pega más pega más el muslo hay hay bien 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 ahí lo está sacando de puta madre glúteo rajado glúteo rajado isquios gemelo vamos si el redondo mayor ahí bien 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 apriétalo hay que se raje puta madre ya cerrado también más los brazos guay yo esta no me cheparía tanto más recto más recto tío te pones más recto sacas más relieve bien cuidado aquí estás peligrosa bien 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 está controlando más el abdomen mira qué bestia tío muy bien venga vamos vamos ángel que queda segundo tío cago en la puta vas muy bien tío mínimo cuarto tío sí pero es que camal no lo está controlando y eso si son coherentes le tienen que penalizar bastante no 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 iba mejor iba mejor que as cana ni tío iba mejor que as cana ni no 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 lo siento lo siento lo siento lo siento no estoy de acuerdo en mi opinión no tiene más separación tiene muy buena densidad el otro está más grande porque está más grande pero yo lo veo o lees más completo lo siento lo veo más completo oye quinto del mister olimpia no es gran cosa señora es una puta maravilla es la hostia quedar quinto en el mister olimpia estamos hablando el quinto mejor del mundo as cana ni se han puntuado así yo le veo mejor a ole que as cana ni en serio que no puede ser de otra manera chicos gente cruzar los dedos ahora tío cruzar los dedos que tiene que ser camal el tercero vale camal el tercero vamos que nos vamos camal el tercero que nervios tío fuá que estrés tío ha mejorado la pierna pero es que no tiene corte en la pierna no está cortada tío o al menos por el streaming no se ve tío madre mía que locura que locura que locura me voy a volver loco yo aquí venga camal 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 tío que nervios tío camal toma ya toma ya toma ya de puta madre de puta madre sí señor ole ahí dios ah ostia lo que ha hecho ángel tío lo que ha hecho ángel mínimo segundo tío mínimo segundo ya del míster olimpia que tenemos un segundo al míster olimpia español tío ángel calderón ole 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 puta madre puta madre uff dios a ver esto ya es muy difícil vale muy difícil batir a claridad muy difícil tenemos que ser conscientes de eso que es muy difícil yo ya vamos me doy por más que satisfecho que de segundo ya si yo te lo juro si si queda primero hago lo que me pidáis tío lo digo como que de primero yo no sé ni lo que hago ya ostia cuánto me alegro tío cuánto me alegro por ángel tío de verdad que pasada mira brian show tío ahí que vigargo es el cabrón ostia como sea ángel tío como sea ángel me da algo eh como sea ángel tío madre mía me da algo es que no lo quiero ver tío no lo quiero ver no lo quiero ver no lo quiero ver 212 olympia champion wow colega uff me ha tirado ya de una puta vez coño once again olympia champion sean giant killer claridad está bien está bien está bien un segundo puesto tío está muy bien claridad viene viene muy completo no 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 está muy bien está muy bien no 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 mira mira si es que lo está felicitando porque viene de la hostia muy bien tío calderón muy muy bien muy bien muy bien el segundo tío el subcampeón del mister olimpia 212 ángel calderón señores o sea a este este hombre hay que verenarlo wow es que la polla tío la polla un currante tío un pavo que que trabajaba en la construcción y que después de pasar nueve o diez horas trabajando luego se iba al gimnasio a ponerse fuerte este tío y lo estáis viendo aquí en un mister olimpia a ver a ver a ver carlos que en mérito tiene el chaval este tío que en mérito tiene ángel calderón le ha fastidiado por dentro porque ha estado muy cerca hay saborear la victoria y está muy contento porque está muy contento porque también le ha jodido porque se ve muy bien a ver se ve muy bien en un segundo ha subido dos puestos en un año tío es muy bueno ha subido dos puestos tío lo ha hecho muy bien tío lo ha hecho muy bien mira y Kamal fijaros como levanta este brazo y lo tiene bastante más fino ya los años no pasan en balde tío me encanta ser partícipe de ello tío así te lo digo a vosotros tío a vosotros estoy flipándolo flipándolo ole calderón tío ole calderón tío ole calderón muchas gracias a ti Ramón gracias 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 joder tío estoy casi emocionado macho es que por un momento tío me hubiera encantado en serio me hubiera flipado que hubiese ganado ángel o sea hubiera sido la hostia pero como he dicho al principio tenemos que ser honestos y claridad todavía presenta un pack muy completo y que gusta mucho ya sabes si te ha gustado el vídeo si te ha molado dale un like compártelo suscríbete y ya sabes que es que en el próximo vídeo ¿sabes por qué? porque no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en Estados Unidos tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo gracias